Se dio inicio a la octava versión del Festival de Cultura Urbana que se cumple en Barranca Bermeja. La noche de este viernes una rueda de prensa fue el preámbulo de este evento que busca atrapar en sus diferentes modalidades a la comunidad del puerto petrolero. Son las exhibiciones y las competencias con todos los competidores nacionales, con graffiti, con stunt, con todos los competidores de los grupos, con las batallas uno versus uno. Y obviamente vienen personas de todo el país, personas de afuera del país a vivir esta experiencia y sobre todo familias a vivir el evento. El evento cuenta con talleristas nacionales e internacionales quienes además estarán como jurados juzgando la participación de los competidores. Uno de ellos es Andrés Elías Vázquez quien viene de Bucaramanga y espera ver talento puro. También soy jurado de la sección de batallas de freestyle rap que es una sección que ya viene en el festival con varios años. Estamos tratando de impulsar el talento nuevo acá en la región y para que haya más talento y en el futuro se pueda seguir haciendo en las otras ediciones. Para eso hacemos los talleres, para fomentar que todas estas personas sepan que tienen un espacio bueno y con las condiciones de artistas que se merecen. Las competencias en el marco de este festival se llevarán a cabo en la cancha Blanca Durán de Padilla, en donde los grupos participarán en las diferentes categorías para llevarse el trofeo y recibir un incentivo. Una de sus organizadoras hace la invitación a la comunidad para que no se pierda el evento. Este es un evento familiar que reúne obviamente a los niños, a los jóvenes, a los adultos a disfrutar una vez al año este evento que es el que agremia todo lo que tiene que ver con la cultura urbana a nivel nacional. Y por supuesto para que no se lo pierdan y vayan en familia y gocen de baile, de rap, de batallas de gallos, de grafitis, de exhibiciones, de jurados y talleristas nacionales e internacionales. Recordar que la entrada es totalmente gratuita, que los talleres de grafitis y danza nacionales e internacionales son totalmente gratuitos para el público, así que no se lo pierdan. Se espera que los ciudadanos disfruten de este espacio gratuito en familia y conozcan las diferentes modalidades que ofrece la cultura urbana.